En esta oportunidad vamos a escuchar al Ejecutivo Gremial de la Ciudad del Alto, a Toño Ciñani, quien ha salido el día de hoy en defensa de Eva Copa, ha salido a cuestionar a Felipe Quispe. Entonces hoy yo le pregunto a Toño Ciñani, ¿hay obra en la Ciudad del Alto? La Ciudad del Alto está paralizada, no hay nada. Eva Copa se dedicó este año solamente a hacer turismo y hoy la verdad que se puede ver como hay celos políticos. La verdad que han salido todos a cuestionar a Felipe Quispe por qué lo cuestionan por encabezar la revocatoria. Yo considero toda revocatoria no es mala, las revocatorias son buenas. Las revocatorias son buenas, en la Ciudad del Alto tiene que agradecer a Felipe Quispe. Cuando hay revocatoria, las autoridades que hacen enmiendan errores. Si hay un sector de la población que no lo quiere, es porque algo no está diendo bien y esto sirve para que la alcaldesa Eva Copa pueda enmendar errores, cambiar de gerentes, cambiar de funcionarios, cambiar de subalcaldes en los diversos sectores de la Ciudad del Alto. Sirve para corregir sus errores y ver en qué está fallando, para ponerse a empezar a trabajar y eso es bueno para la Ciudad del Alto. Pero no salir a buscar, de cuestionar a una persona, a Felipe Quispe, que hoy lo único que está haciendo puede decirle al alcaldesa Eva Copa oye, el pueblo te ha apoyado, pero te ha sido por otro camino. Entonces, eso no es malo, pero no salir como están saliendo el día de hoy, tratando, puede apañalar las cosas que vienen ocurriendo en la Ciudad del Alto, con tratar ahora de boicotear el revocatorio. Vamos a escuchar, vamos a escuchar a Toño Ciñani, fue quien ha salido a decir, no voy a apoyar la revocatoria, estoy en contra, porque Felipe Quispe de repente puede ser alcalde en el 2025, o sea que está más pensando en el futuro y hoy es el presente, y el presente dice que tiene que haber obras en la Ciudad del Alto. Otro que quien ha presentado la carpeta para las revocatorias es Felipe Quispe Laura, y hay que saber quién es Felipe Quispe Laura. Felipe Quispe Laura es una persona que estaba como federación cuando estaba en la gestión de la señora Soledad Chapetón y ha pedido y ha creado un hospital gremial, ha pedido dinero a los gremiales, a un bolivianito que aporten para su famoso hospital gremial, y hasta el día de hoy no ha tenido cuentas. Otro ha pedido de que se pueda bajar la mitad de los patentes para el hospital gremial, hasta el día de hoy no está teniendo cuentas. Hemos visto que en aquella oportunidad, en la época de la señora Soledad Chapetón, exalcaldesa de la Ciudad del Alto, ha ido, ha puesto la piedra fundamental en Villa Ingenio, y no sabemos si el terreno sigue en ahí o lo ha vendido Felipe Quispe Laura. Primero, antes, para hacer alguna cosa, primero tiene que ver si es dirigente o es político. Lo que hoy en día se ha visto en la Ciudad del Alto, que esto ya no es pedido de la población o pedido de los dirigentes de las organizaciones sociales, sino esto ya es tinte político. ¿Por qué? Porque vemos que Felipe Quispe Laura dice que va a ir a las evocatorias. ¡Magnífico! Él no tiene asesores, no conoce la coyuntura, no conoce la Ciudad del Alto. Uno, primero, como usted dijo, el CIT lo ha dado vía libre para las evocatorias. Nosotros no estamos ni a favor de la señora alcaldesa, ni en contra. Pero hay que recordar, quienes primero hemos observado en la Ciudad del Alto, nos hemos parado, éramos pues los gremiales a la cabeza de mi persona, los compañeros de Futecla, Lustracalzados y otros sectores, así como era el Comité Cívico. Nos hemos levantado sobre el tema del alza de pasajes, el tema de trameajes, el tema de que hemos pedido obras, infraestructuras, varias cosas hemos denunciado. A lo así, Felipe Quispe Laura, después de una semana sale, que va a mandar un cabildo de la población porque así le están pidiendo. Y hemos visto, cuando ha querido salir Felipe Quispe Laura, para el cabildo, a la par, sale un día Felipe Quispe, al día siguiente sale Leopoldo Chuy, que es asambleísta departamental de la Gobernación del Departamento de La Paz, indicando que él va a financiar el revocatorio de la señora alcaldesa Eva Copa. De esa manera, los gremiales distintos sectores, como Futecla y demás, nos hemos alejado de la petición de ese revocatorio y del cabildo que han querido hacer. Porque nosotros no nos pueden manchar con tintes políticos. Si ha salido Leopoldo Chuy ofreciendo dinero, mañana pasó a mis bases, me hubiesen dicho que yo he recibido plata para impulsar ese revocatorio y demás. De esa manera, nosotros como gremiales hemos analizado y hemos pensado eso. Lo que vemos va a ser un perjuicio muy grande. Sabemos que el revocatorio tiene que llenar libros. Van a necesitar economía para sacar los libros. Va a pedir plata a los gremiales, pero así yo bien claro lo voy a decir. Como sectario general de Mesión Juana Zonulli de Padilla, donde tengo 1.105, y como general donde tengo 870 afiliados, no voy a permitir que Felipe Quispe Laura venga a zumbar plata a mis afiliados. No lo voy a permitir. Lo otro, si logran sacar los libros, el hacer llenar es dinero, porque tiene que tener logística para dar de comer y demás cosas, para transportar los libros y hay varios. Lo segundo, que una vez que lo logre el llenador de libros, van a venir las observaciones y demás. Bien lo logre la tutelé o no lo logre. Si lo logra, va a tener que ser 7 millones de bolivianos al gasto. Los salteños, o sea, el compañero de Apeto 2, vamos a pagar esos 7 millones a gusto y capricho de los politiqueros. Ahora, supuestamente, que logren sacarla a la señora Eva Copa, directamente, ¿quién va a asumir el cargo de alcalde o alcaldesa? Va a ser el presidente del consejo o la presidenta del consejo y es del mismo partido de Eva Copa. ¿Y qué vamos a hacer después? ¿Vamos a pedir otro revocatorio? ¿Vamos a pedir la denuncia de esa persona? ¡No! O sea, todo lo que están planeando, están queriendo hacer estos politiqueros a la cabeza de Felipe Quispe, ahora es solamente un apantallazo para querer ser, ya de una vez, gestión 2025, lanzarse como alcaldes y demás, porque vemos que ellos no gozan de bases. Han llamado cabildo, no han sacado gente. Por eso nosotros, como gremiales de la Ciudad del Alto, no estamos a favor ni en contra de las revocatorias. Lo que sí, bien claro, van a decir, que no vas a permitir que esté sacando plata Felipe Quispe, ahora, hasta que SIN da cuentas del hospital gremial el dinero que está gastando. Hermano, ustedes ahora, usted señala que tienen más de 1.005 afiliados. 1.105 afiliados. 1.105 afiliados. ¿Se va a convocar a algún ampliado, tal vez, para analizar este ámbito? A ver, donde yo soy sectario general, tengo 1.105 afiliados. En Alto Lima, primera sección. En Alto Lima, tercera sección, soy sectario general, también tengo 820 afiliados. Pero fuera de eso, soy ejecutivo de mi federación, donde tengo más de 75 asociaciones en la 16 de julio en distintos lugares, que es el Distrito 6. Vamos a llamar un ampliado de emergencia para, de una vez, sacar un pronunciamiento directo de los gremiales, porque la mayoría están molestos y están pidiendo la ascensión de cuentas de Felipe Quispe, ahora. No descartamos lo que está llevando el ampliado en ese lugar, en el local Chacaltaya, de estar presentes y que nos devuelva la plata, que devuelva la plata a los gremiales. Y estamos muy molestos. Hay varias cosas que están diciendo nuestros gremiales, pero nosotros, bien claro, ponemos. Nosotros somos dirigentes gremiales elegidos por nuestras bases. Nosotros no nos podemos seguir a ningún tinte político, ni así no podemos pedir nosotros evocatoria, apoyar o no desmarjarnos de las evocatorias. Lo que nosotros, como organizaciones sociales, como gremiales, estamos primero pidiendo, bien claro, uno, que se elimine el trameaje. Dos, estamos pidiendo la renuncia de subalcaldes. Quien tiene que hacerle cambiar es la señora Eva Copa, como así del Distrito Municipal Número 6, que está haciendo quedar mal, que no está haciendo obras, y eso le está restando a la señora Eva Copa. En distintos lugares hay muchas quejas de hijacenses, de los caminos, las calles, están en mal estado, y eso tiene que exaccionar la señora Eva Copa. Pero no así, digan, que los gremiales estamos pidiendo evocatoria. No, solamente está pidiendo una persona con algunos señores de distintos partidos políticos, las evocatorias. No pueden levantar el título de los gremiales. Porque primero, desconocemos a Beli PXP la hora. Toda la población, pregúntenle, si habla de los gremiales, que es ejecutivo o algo, pregúntenle dónde vende, qué vende, de dónde es sectario general. Que demuestre, yo por ejemplo demuestro con mi ley municipal, con mi ordenanza municipal, que soy sectario general, que tengo bases. Él solamente siempre se va a tinte político. Si aquella época era federación, respeto su posición, pero hoy en día ya no lo es, no tiene bases, y yo le digo respetuosamente, mediante este medio de prensa, que por favor, ya no maneje el nombre de los gremiales, sino lo que era en su gestión, sin dar cuentas del hospital gremial, porque sí o sí, mi base está muy molesto, y quiere de una vez ir al hospital gremial. Por eso estamos nosotros como gremiales en estado de emergencia, y vamos a ir a inspeccionar al terreno donde ha puesto la piedra fundamental, tal vez ya está terminada también la infraestructura del hospital gremial. Yo puedo hablar mal de Felipe Quispe Laura, más bien vamos a aplaudir. Pero si no hay nada, vamos a tener que nosotros empezar con procesos penales en contra de este señor Felipe Quispe Laura por sacar plata a los gremiales para el hospital gremial. Ahora se dice que Felipe Quispe durante la jornada pasada ha señalado que va a realizar viernes, se va a realizar el recojo en sí voluntario a un boliviano, dos bolivianos, o sea, al gusto, en este evento que va a tener en Chacaltay. Ahora, si así se les convoca a sus afiliados, o tal vez quieren participar sus afiliados, ¿qué pasa bien? A ver, la población es libre, libre de pensar, si quiere va, si no quiere no va, es su problema, por eso nuevamente digo, él no puede hablar a nombre de los gremiales, él puede hablar a título personal de Felipe Quispe Laura. Ahora, qué lindo es hablar de la Quermes, va a sacar siete millones de bolivianos, entonces yo haré Quermes por todo lado y sacaré por lo menos un millón de bolivianos, o sea, es una mentira que está hablando, solamente está engañando al pueblo altaño, porque, ¿qué quermes puede sacar siete millones? Así hagan unos 50 quermeses, no creo que pueda sacar siete millones. En la ciudad del Alto, estábamos un millón y medio de habitantes, ahora seremos, ya con las nuevas estadísticas, seremos dos millones, si hablamos de un boliviano, no va a salir los siete millones, o sea, es una preocupación muy grande, ahorita todos tienen que darse de cuenta que solamente se está yendo por tinte político, y también, tal vez, ya tiene padrinos que le estén dando dinero, pero tapar esa construcción que está haciendo Felipe Quispe Laura, o la plata del hospital gremial lo quiera malgastar en eso, está diciendo que va a ser Quermes que diga, y más bien, vamos a pedir a la Contraloría que fiscalice, si de ese Quermes se puede sacar por lo menos un millón de bolivianos, o sea, hay varias cosas que se está viendo nomás, que tiene apadrinazgo o puede gastar la plata del hospital gremial, porque los siete millones no lo va a poder conseguir el señor Felipe Quispe Laura, y a la par, nosotros sabemos que el Alto requiere infraestructuras, obras, y siete millones en la ciudad del Alto no va a poder dar a favor y apetitos de unos cuantos politiqueros que están queriendo sacar con esas mentiras a la población de la ciudad del Alto. Concejal de la ciudad de El Alto, Rogelio Maldonado, durante la jornada pasada ha señalado y sospecha que sería Evo Morales quien estaría financiando el presupuesto. ¿Qué significa? A ver, como diría gente gremial, yo no puedo juzgar directamente a un partido político, sino yo tengo que juzgar a la persona que lo está haciendo, por eso estoy reclamando la plata del hospital gremial de Felipe Quispe Laura. Ahora, ahora si le está financiando y demás, yo no puedo hablar porque no me consta, no, 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 desconozco, pero sí lo que hoy en día está viendo, que esto se está manejando con tintes políticos, porque conseguir siete millones de bolivianos no es fácil, si no todos pueden hacer piernas y pueden conseguir. Bueno, eso lo dejamos a lo que piense la población de la ciudad de El Alto, pero nosotros no estamos en acuerdo ni en desacuerdo de las de Bucatoria. No apoyamos tampoco en sí, se va a ir a firmar, nada de por medio. Hermano, te esperamos en otra oportunidad para culminar, por favor, ¿cuál sería el mensaje y cuáles son las actividades para este fin de año? Diciembre, último mes de la gestión 2023. Bueno, primeramente decir a todos los compañeros gremiales, a la población de la ciudad de El Alto, aquí el 97% que es cuenta propia de la ciudad de El Alto, vemos que no hay economía, estamos en una crisis realmente verdadera, que los gremiales en la 16 de julio salen a vender, pero ya no pueden ganar, generar ante economía, como antes lo hacíamos para los créditos bancarios, tenemos asastres, pero bueno, pues hay que nomás echarle el pulmón, porque nuestros hijos quieren comer, nuestros hijos quieren vestirse, y viene este fin de año y creo que va a haber una mala navidad para los salteños, porque no hay circulante, no hay economía, es una preocupación muy grande con la inclemencia del tiempo, que a veces llueve, a veces hace fuerte sol también, y estamos pues nosotros queriendo llevar el pan del día para nuestras familias. Y lo peor, más desempleo, más competencia para los gremiales, más competencia para los transportistas, y es una preocupación muy grande. Solamente decir a toda la población de la ciudad de El Alto, luchemos, saquemos adelante a nuestras familias, pero no así nos dejemos llevar contentes políticos y hacernos engañar con aquellas personas que durante años han engañado sacando plata a los salteños o salteñas con mentiras. Gracias, hermano, te esperamos en nuestra oportunidad. Bueno, estoy en el servicio de Pueblo Alteño y muchas gracias. Política y Gilenacra.